Hola mis chicos, bienvenidos otro lunes más al canal Hoy diréis, este se ha vuelto a Duca, ¿qué le pasa? Pues veréis, os cuento lo que me pasa Llegué ayer de Andorra y la verdad es que volví un poco pachuchilla Y no me encuentro muy bien, estoy como un poco resfriada y tal Y he quedado ahora para tomar algo y dar un paseo Y es esa situación de decir, me encuentro mal, estoy incluso pensando en cancelar Solo por la pereza de quitarme la ropa de casa e intentar arreglarme esta cara, este pelo Y vestirme y salir a la calle Y para eso, tengo un make up y algunos truquillos para hacerlo rápido y en 5 minutos Y he dicho, tachán, voy a grabarlo en vídeo A más así, mientras me arreglo, pues vosotros lo veis y yo ya estoy lista para salir a la calle Empezamos con este make up y outfit en 5 minutos Bueno, como veis no llevo absolutamente nada ahora en la cara ni en el pelo Me la ve ayer el pelo pero en realidad lo tengo horrible, no sé, he debido a dormir mal Y no sé, porque me la ve ayer el pelo y está fatal Pero bueno, desde que salí de la ducha no me he echado nada en la cara Entonces lo primero que vamos a hacer es poner crema Esta crema, a veces me he echado bronca por no mirar el adjetivo Pues que la cámara me da a veces errores de enfoque, tengo que ya no arreglar Pero tipo que tengo que, tengo que y nunca lo hago La verdad es que estoy flipando con esta crema Me la enviaron el otro día, eh Llevo unas semanas probándola y me noto que me hidrata la piel a lo bestia Me la noto mucho mejor A pesar de haber estado días sin dormir bien, estado de viaje, con frío Es de la marca Medicaid, Medic 8 La verdad es que yo no la conozco ni la marca, ni conocía la crema Pero estoy muy contenta, de hecho seguro que me la compro cuando termine Buscaré el link porque como ya os digo me ha llegado a casa Y no sé ni si tiene su propia web o lo miraré para ponéroslo Porque yo la verdad estoy súper contenta Bueno y ahora voy a empezar con el make up en dos minutos De hecho os voy a enseñar los pocos productos que voy a utilizar Mirad si es que todavía tengo aquí el neceser de Andorra Que cuando voy tan pocos días solo me llevo el maquillaje de emergencia Y más para ir a la nieve, obviamente Yo nunca uso base o casi nunca vaya Solo cuando llevo un make up así muy 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 arreglado Y lo que utilizo es este corrector de MAC El Mineralize, bueno yo uso el NC35 Y lo que hago, voy a utilizar la cámara de espejo, vale Ahora sí que tengo que mirar ahí Es ponerlo en la nariz, aquí En el párpado Aquí y aquí abajo Vamos, digo que no uso base pero casi que uso el corrector de base Lo único que lo utilizo pues en estas zonas Como veis lo utilizo en las zonas donde salen ustedes más rojeces O más imperfecciones Yo por ejemplo se me notan mucho las venitas aquí de los párpados Y por aquí y por aquí tengo algunas rojeces Entonces pues bueno Lo hago todo con la mano y a toda leche Bueno como veis ya solo la piel con el corrector parece otra Ya se me ha quitado un poco las ojeras, la rojecia Se ha igualado el tono, perfecto Lo siguiente que voy a utilizar es una barra de Fenty Beauty Que es una de mis marcas favoritas de maquillaje Sobre todo en temas de piel De todo eh, pero la piel O sea todo lo que son iluminadores Barras para contouring, polvos Bueno es que es increíble, es increíble O sea adoro Fenty by Rihanna Se vende en Sephora, es alucinante Entonces ahora a modo de contouring rápido Me doy un poquito aquí Un poquito aquí Para dar un poco de color a la cara Y un poquito en los lados de la nariz Y luego a modo de sombra Un poco también lo utilizo Como veis todo con el mismo producto eh Y esto lo hago mogollón de días Bueno para esto si que si voy a utilizar esta brochita Que también es de Fenty Y ahora sin más lo extiendo Si tuviese más ganas y más tiempo Ahora aplicaría el iluminador Que también es la bomba de Fenty Que es este que se llama Trippin Pero como hoy os he prometido que estoy vaga Y que va a ser en plan lo más básico de lo más básico Con esto me llega Ahora voy a coger este cajal Que como veis es súper grueso De Sephora Y me gusta porque hace un poco como efecto difuminado No es un eyeliner así tan currado Que no llevas una súper raya Sino que es más como si manchásemos con una sombra en polvo Entonces yo lo que hago es Dármelo en la parte de abajo Por dentro Dejando que se manche un poquito por fuera ¿Veis? Y en el otro ojo Igual, igual Y ahora Por arriba También por dentro Y veis aquí Lo que hago es en la esquinita Dejar que salga un poquito por fuera Que se ensucie Y para estos días Que no te apetece llevar Así como un eyeliner súper marcado Pues que voy a tomar un café Por el barrio Tal Y dices bueno Pues así voy un poco maquillada Pero nada Exagerado ¿Veis? Me voy un poquito aquí En la esquinita Por fuera Por un poquito Y otro poquito En el otro lado Pero veis que es casi más una mancha Que un eyeliner Ahí súper estructurado Y súper definido Ya lo más importante De todo La máscara de pestañas Últimamente estoy utilizando Esta de Urban Decay Que se llama Travel My Care Os lo enseñé en un unboxing Que me había llegado En Instagram Stories En Stories de Instagram Y la verdad es que Me flipa La llevo utilizando desde ese día Y es lo más Me detiene el ojo Si es que las prisas no son buenas Para nada Bueno pues de momento Lo que es El make up ya está El pelo he pensado Que no me lo voy a currar demasiado Porque tengo excusa Hace frío Y como voy a dar Un outfit muy básico Y muy casual Porque voy como os he dicho A tomar un café O una cerve por aquí Pues lo que voy a hacer Es echarme un poquito De champú seco Para quitar Lo aplastado que está Sobre todo De aquí delante Y bueno Voy a peinar un poco también Porque ya os digo Que como he dormido Un poco mal Lo que voy a hacer Es ponerme un gorrito Yo creo Que se vean solo Esto suelto por aquí Y la coleta La coleta lo que voy a hacer Es para esconder la goma Esa chunga que llevo Que no me la pienso Ni cambiar Imaginaros mis ganas De arreglarme ahora mismo Voy a buscar Unas horquillas de pelo Mechoncito Y a tapar La goma Ahora ya está He tapado la goma Y me voy a vestir Veníos conmigo Vale va Ropa Que hago Que hago estos días Que no tengo ganas Ni tiempo De pensar mucho En que ponerme Total look De un color Básico No os voy a engañar La inmensa mayoría De las veces Suele ser negro Voy cambiando Estilos O texturas Unas veces es vaquero Otras veces es cuero Pero casi siempre es negro Esta vez digo Venga pues Volverme loca E innovar Lo voy a hacer En gris Bueno pues como veis He cogido un jersey Básico De invierno Gris Esto os lo enseñé En el juego El de jerseys Es H&M De la temporada de invierno Y es como el jersey básico Perfecto Me encanta la forma De las mangas El color El tipo de punto Súper calentito Que hace falta Con el frío Que está haciendo Hola Nos morimos de frío Cuando podáis Bajáis un poquito De temperatura No la subís Soy idiota Y he cogido Un vaquero gris También Pero oscuro Es un gris desgastado Que me flipa Porque tiene estas cremallaritas Aquí De hecho como Ya se está haciendo Un poco anoche Se ve como muy muy oscuro Y entonces ahora tengo Mi total look De un color En este caso El gris En diferentes tonos ¿Qué hago? Elegir algún complemento De color En este caso Como me apetece Ponerme un gorro Y mi pelo lo necesita Voy a optar Por que sea el gorro Lo que sea De un color diferente Y tengo uno Que me compré De carja Súper bonito En un color Rosa palo Que con el gris Me flipa Así que voy a por él Tanan Veis que es súper bonito Con el gris Y de nuevo ¿Cómo? Voy a elegir Un calzado cómodo Y calentito Y voy a coger unas botas Que os enseñé en Instagram Y os mega fliparon Que son estas de aquí En otro color neutro Como veis El truco es Colores neutros Algún punto de color Y alguna cosa especial Estas botas La verdad es que son muy monas Y no es la típica bota básica Y yo creo que le van a dar Un rollo muy guay A este look invernal Calentito Y súper cómodo Y veis Tiene un borreguito por dentro Y además no se ve Pero tiene aquí una cuña Pues que tendrá Cuatro centímetros O así Que oye Quieras que no Te estiliza Seguimos con la fórmula Total look En un color neutro Zapatos Cómodos Y calentitos Podrían ser unas zapatillas Unos botines moteros No sé qué Y en este caso He elegido estas Y vamos a Dar la alegría Con los complementos Ya tengo El gorro rosa Y ahora Voy a coger una bufanda Gris Rosa Y veis Que me va Perfecta Abrigo en un color básico En este caso He cogido Abrigo negro En este caso Podría ir gris Podría ir beige También Siempre que elijáis colores básicos No os vais a equivocar Por romper un poco con todo Voy a coger Este bolsito Que es de Utercue Bueno os dejaré como siempre las marcas Aunque decir que todo lo que yo he puesto Es ya de otras temporadas Porque la nueva colección ya de primavera Verano No hay nada de todo esto Y bueno Ya estoy Así que nada Gracias por acompañarme Mientras me arreglaba El próximo vídeo Me lo estoy currando Os voy a hacer un vídeo de looks Súper chulos Para diferentes ocasiones Con una prenda Que seguro que todos tenéis En el armario Pero espero que esta fórmula De la felicidad Para salir de casa En 5 minutos Os haya gustado Si es así Me dais un like Y os hago otras fórmulas Mágicas de estas Y no olvidéis suscribiros al canal Os quiero mis chicos Hasta el lunes que viene Perdón, perdón Había salido Me da cuenta de una cosa Se me había olvidado La barra de labios Que últimamente no paréis de preguntarme En los vídeos Y en Instagram Y en Stories ¿Cuál es? Porque es la que utilizo Casi todos los días Es de NYX De la gama Lingerie Lip Lick 02 Embellishment Siempre me lo pongo Pero hoy creo que me va Especialmente bien A ver Ahora sí que sí Me puedo marchar Chao, chao �, chao Ya, chao 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 Chao